Y van a ir todo el mundo, y como niño me refiero a decir, ¿de dónde vienen estos bebés? Bueno, justamente mi inspiración vino de Dumbo. No sé si ustedes recuerdan en la escena de apertura de la película que aparecen un montón de cigüeñas que van entregando bebés, uno de esos bebés es Dumbo, este elefantito de las orejas largas, y yo como chico, como niño, siempre me planteaba, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Cómo es esta historia? Sí, y esa pregunta me empezó a comenzar con ideas de, ok, vuelven, van a las nubes, y eso fue el mundo. Bueno, eso entonces es lo que hace al principio. Pero lo que hace a la historia en sí, una cosa que a mí siempre me atrapó mucho, y que a mí siempre me encantó, es esta idea de plantear historias donde a la gente le cuesta comunicarse, donde a las personas les cuesta entenderse, donde no hablan el mismo idioma, y esto nos retrotrae a mi infancia, porque en realidad esto era lo que me pasaba a mí. Y mi mamá hablaba coreano, yo hablaba inglés, y había muchos malentendidos, había como muchos cortocircuitos de comunicación entre nosotros dos. Y la realización de la película llevó entre ocho y nueve meses. Hacer un cortometraje sin duda requiere de una gran capacidad de síntesis. ¿Fue acaso eso también un ejercicio para después expandir un universo puntual y crear un largometraje? ¿Puedo hacer un ejercicio para luego expandir un universo puntual y crear un feature film? Sí y no. Sí y no. Lo que was great about it was getting to work with the other departments. I had only worked in the art department, animation, and the story department, pero no sabía la técnica departments muy mucho. And so, in the eight, nine months that you had there, it was working with, I was learning to work with the technical folks. And that was the biggest challenge for me. But in terms of making a feature film, this is literally a sequence. And so you have to learn a whole other art form in terms of seeing the entire story from beginning to end in a longer format. Bueno, y justamente con el tema de este cortometraje, la posibilidad que tuve, la respuesta a la pregunta es sí y no, la posibilidad que tuve fue trabajar con otros departamentos. Porque hasta ese entonces yo había trabajado con el departamento de arte, el de animación y el de guión, pero no había tenido nunca la posibilidad de trabajar de cerca con la gente de la parte de tecnología. Y este corto me dio la oportunidad de trabajar con esa gente y ese fue el mayor desafío que yo tuve que enfrentar. Después, en cuanto a lo otro, bueno, en realidad el corto es como a nivel de secuencia plantea una situación distinta. En el caso del largometraje, la historia es más larga y por lo tanto hay que verla de una manera diferente.